No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, fumando y jodiendo, sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando, sigo vacilando. ¡Empatía en la discoteca! ¡Empatía! 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 3 4 6 9 10 11 12 13 14